Bueno, la verdad que sí, jugamos una buena segunda mitad. El primer tiempo jugamos mal, no nos sentimos cómodos. Pero bueno, ahí está lo bueno, lo positivo de hoy, que tuvimos que jugar 10 puntos atrás casi todo el partido. Y no nos dimos por vencidos, necesitábamos ganar hoy. Venimos entrenando mucho, laburando bien, así que nos merecíamos ganar. Obviamente que para merecer hay que hacer. Bueno, hoy creo que lo luchamos, estuvimos ahí todo el partido y al último lo pudimos llevar. Bueno, puntos en muchas manos, Langston muy bien en el primero y en el tercer cuarto. Apareció el Coco Mainoldi de tres, pero lo más importante, la cortina en el eje. Cada vez que recibías esa cortina resolvías bien. Sí, también Sebas jugó un partidazo. Viniendo de atrás nos dio mucho gol en el poste bajo. Fui muy inteligente en atacar ahí la ventaja con él y con Marco cuando no lo defendía el Penca. Pero bueno, la mentalidad hay que rescatar hoy, más allá de que peleamos un partido que estuvimos 35 minutos atrás, más, 38. Vinieron los chicos del banco y aportaron un poco cuando le tocó a entrar, metió ese rafa de 8 puntos. Así que nada, contento que ganó. Bueno, y ganaron un partido muy importante porque viene Platense, están a un juego, es un rival al que quieren alcanzar. Era clave también lo de hoy. Sí, todos los partidos son clave para nosotros. Dejamos pasar muchas oportunidades por errores nuestros y virtudes de los demás. Veníamos bien, la verdad que no es excusa, pero el parate de 15 días no partió el medio. No es excusa, el partido pasado lo perdimos bien, Kim se nos sacó de la cancha el segundo tiempo. Pero bueno, hoy teníamos que venir a hacer el trabajo, lo hicimos. Así que bueno, ahora pensar en lo que viene, que no podemos dejar pasar más partidos si queremos entrar al top 4 cuando termine la temporada. Bueno, partidazo, te felicito por tu juego y muy bien Boca. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.